Estamos destruyendo nosotros con nuestra conducta nuestro hábitat, pero hemos conversado mucho y no hemos definido lo que el panel intergubernamental de cambio climático establece textualmente sobre esta definición. Es un cambio en el estado del clima que el mismo se puede identificar por cambios en el promedio o en la variabilidad de sus propiedades. La clave dentro de todo el cambio climático persiste por un periodo prolongado de tiempo. Es decir, yo no puedo decir en la región donde me encuentre, como este año el invierno estuvo más severo, ya es un cambio climático. No. Tengo que ver durante años si existe una variación entre las temperaturas. Entonces hay un elemento que tienen que tener siempre pendiente. Solo existe un cambio climático cuando hay mínimo por 10 años o periodos más largos una variación de un determinado elemento. Dentro del cambio climático, las temperaturas han ido aumentando. Existen evidencias sobre el aumento de esas temperaturas, tanto del aire como de los océanos. Las proyecciones más importantes que se tienen sobre el cambio climático nos indican. Cambio de la temperatura del aire en la superficie. Esta aumentará desde 1.1 hasta 6.4. Son proyecciones. Cualquiera de ustedes dirá, bueno, ¿cómo lo sabe? Esas son las proyecciones científicas que se han dado con la rata de incremento que se ha seguido de la temperatura. El nivel del mar podría incrementarse entre 18 y 59 centímetros. En consecuencia, los océanos también se harán más ácidos. Existirían episodios de calor, precipitaciones más severas y anomalías climáticas extremas. Les doy algunos ejemplos. En París hubo una gran ola de calor que mató a más de 15.000 personas. Cuando se hace el análisis de qué sucedió y por qué fue, la mayoría de las personas que fallecieron son las que estaban en un nivel de vulnerabilidad, ancianos y niños. Bueno, en los hospitales no había aire acondicionado porque, de acuerdo a las temperaturas que se habían presentado, no lo requerían. Y cuando llegaron con un conjunto de condiciones térmicas estos ancianos, pues se establecieron en los hospitales realmente una crisis porque no se consideraba que estas olas de calor como tal deberían llegar ni el impacto que pudiesen causar en la población. Y ahí tenemos evidencias de un cambio. En el marco de los cambios de clima asociados a temperatura, precipitaciones e incremento del nivel del mar, podemos ver el impacto que nos genera en el recurso humano. Ah, bueno, de lo que estamos hablando ahorita, una mortalidad vinculada con el clima, unas enfermedades respiratorias debido a la mala calidad de aire. A nivel de recursos forestales, cómo varía la composición de los bosques y la distribución geográfica de los mismos. En las especies y áreas naturales, cómo puede existir una pérdida del hábitat y de determinadas especies. En las zonas costeras, todo lo que es asociado a la erosión, inundación y el costo creciente, pues asociado a la protección de los habitantes. En los recursos hídricos, el suministro y calidad del agua. Y en la agricultura, asociado al rendimiento de las cosechas y necesidades del riego. En esta gráfica, quiero que meditemos un poco sobre los problemas ambientales globales que vivimos. ¿Cuáles pueden ser? Unos asociados a la calidad del agua, la desertificación, la calidad del aire. El manejo de desechos, de residuos y las amenazas tecnológicas que nos pueden impactar como tal a la fauna. Esto nos llevará a la reflexión de ver qué conducta estamos adquiriendo con relación a nuestro entorno. Recuerden nuestro refugio, nuestro hábitat, nuestra madre tierra. ¿Qué estamos haciendo? Hay cambios hoy en día en la cobertura vegetal. Estos cambios se ven incluso desde las imágenes de satélite dentro de las interpretaciones. Cambios importantes en la atmósfera. Cambios en la vegetación y el suelo. Cambios en la cantidad, calidad y permanencia del agua. Cuando vamos a producir energía hidroeléctrica, es fundamental considerar estos tres elementos básicos en el agua para la generación de energía. Y si estamos impactando estos elementos, pues también podemos, en el desarrollo de proyectos que nos permitan una generación hidroeléctrica, impedir que en una unidad de gestión cuenca hidrográfica se pueda desarrollar una producción de energía. Y lo estamos viendo. Es así como en distintos escenarios, ustedes por donde van pueden observar cómo estamos verdaderamente impactando. Y no solamente en la calidad y permanencia del agua. Observen con detalle los animales, la fauna que tenemos en esta foto. ¿Qué han consumido? ¿Qué es lo que la fauna tiene en el entorno? ¿Qué hemos hecho los seres humanos para que estén así? Lo que quiero es que simplemente nos lleve a la reflexión individual profunda de qué estoy haciendo yo para contribuir en mejorar el hábitat, el refugio, nuestra madre tierra? Dentro de esos cambios de la calidad, cantidad, permanencia del agua, usualmente usted dice, está fuera de mí. No, está dentro de cada uno de nosotros esa responsabilidad. Vamos a validar con una pregunta. Dentro de los elementos que se encuentran, en el cambio climático, como evidencia tenemos la opción número A. La opción A. Cambios en la temperatura. Opción B. Incremento del nivel del mar. Opción C. Cambios en la calidad del aire. Opción D. Ninguna de las anteriores.